¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera cariñoso a los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Nuestro invitado, su carrera la comenzó cantándole a esa jovencita que vio pasar linda por la calle. Aún no lo sabía, pero esa voz aguda de la que muchos adolescentes reniegan a él le traía un océano de oportunidades y reconocimientos. Confesarle a su mamá, ella me ha besado, pudo haberle costado una cachetada, pero no fue así. Su mamá lo apoyó para que siguiera buscando a su chica ideal. Y es que, aunque los juegos del amor lo llevaron a reconocer que es homosexual, en algún momento de su vida pensó que su destino era junto a una lady lady. Incluso le declaró su amor a una malagueña salerosa, a quien dijo, nena, estoy enamorado. Crecer no fue la cosa más fácil para él, pues casi le cuesta la carrera que siempre soñó. Su corazón se fue al descubrir que aquella voz de niño que le había dado fama no volvería nunca más, pero hoy está en otro momento y otro lugar. Tuvo que renacer para creer que puede volar tan alto como al inicio de su carrera. Hoy ya nos Pablito. Pablo Ruiz, bienvenido al minuto que cambió mi destino. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué buen juego de palabras, ¿eh? Pues es parte de tu carrera, ¿no? Mucho de tu carrera. Sí, una semblanza muy buena. ¿Te parece, mi querido Pablo, que arrancamos por el principio, arrancamos por esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, Argentina, donde naces tú? Por supuesto. Yo nací en Buenos Aires, en San Martín, cruzando un poquito la General Paz, este, en Buenos Aires, y bueno, nací en el año 1975, el 4 de mayo de 1975. ¿Eres Tauro? Tauro, sí. Argentino. Argentino, sí. De porteño. Porteño, sí. Ok, los porteños o la gente de Buenos Aires, seguramente han de ser hincha de algún equipo de fútbol. Sí, me gustan dos, lo que pasa es que mi familia, parte, o sea, mi mamá y mi mamá nacieron en Rosario, mi papá y mi mamá nacieron en Rosario, yo nací en Buenos Aires, ellos eran de Newell's, que es un equipo de Rosario, pero yo ahora me gusta River. Oye, pero aparte es una pasión como en ninguna parte del mundo. Sí. Me ha tocado, bueno, ni en Inglaterra, yo creo, ni en España, ni en México. ¿Tú crees? Yo creo que también aquí es bastante. Yo creo que aquí mucho, pero allá todo mundo te habla de fútbol, te subes un taxi, entras a una tienda. Y de política. Sí, sí, es terrible. ¿Y ibas a apoyar a tus equipos cuando eras niño? Iba yo, iba yo a mi primo y mi hermano, el que me sigue a mí, Cristian. Ok, eres... Ah, perdón. Y vamos a ver a... Y son uno de los recuerdos más lindos que tengo de ir a la cancha a ver a Newell's, porque era, yo tenía, no sé, nueve, nueve años, ocho años, por ahí. Qué chulada. ¿De quién eres hijo? ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? Soy hijo de Irene Dominga Vidos y de Felipe Miguel Coronel. La relación con papá y con mamá, ¿cómo fue? Bueno, mi relación con mi papá, no la recuerdo, él murió cuando yo tenía un año y ocho meses. Decían que yo era muy apegado a él, que bueno, que yo lo esperaba cuando él venía de trabajar, porque él siempre me traía un caramelo en el bolsillo, entonces yo iba corriendo, él me alzaba y le buscaba en el bolsillo el caramelo. Oye, no se extraña lo que no se conoce, tú prácticamente no conociste a tu papá, desde que tenías una edad consciente nunca viste esa figura paterna. A la luz del tiempo, Pablo Ruiz y de la distancia, ¿te ha hecho falta a tu papá? Sí, sí, siempre es una falta que no sabes, que está, o sea, pero que sí la sientes, porque, bueno, te acostumbras, ¿no?, a vivir así, pero siempre estás con la añoranza de saber cómo hubiera sido, cómo sería mi papá, cómo, qué hubiéramos hecho, a dónde hubiéramos ido. Pablo, y me cuesta trabajo decirle Pablo porque yo le digo Pablito, pero, bueno, estoy intentando decirle al señor Pablo Ruiz, infancia, infancia es destino y eso lo dicen todos los psicólogos, todos los pedagogos y todos los papás también lo creemos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recuerdas? Yo, una infancia muy feliz, los primeros años de mi infancia fueron en San Miguel, que era retirado, o sea, en la provincia, no era capital, capital, y tenía un jardín muy, muy grande, y, bueno, entonces yo vivía feliz porque teníamos muchos amiguitos y corríamos y jugaba en el jardín, jugábamos a las escondidas con mis hermanos y con mis vecinos, y eran muy, muy hermosas, infancia, con los días de lluvia salíamos, yo me acuerdo que me encantaba chapotear en los charcos y volvía con la ropa toda sucia y me regañaban. Claro, como todos los chavos, ¿no? Claro, y ahí ya nos mudamos para capital, y ahí ya empecé la escuela y ahí, este, el primer grado, ¿no? Y ahí empecé también en Festi Lindo, justo... ¿Qué es Festi Lindo? Festi Lindo es el programa donde yo fui, donde empecé cantando, que era como juguemos a cantar, había uno aquí que se llamaba juguemos a cantar. Era un concurso de niños que íbamos por toda la república buscando, el programa iba una vez a la semana, o sí, a veces iba todos los días, pero hacíamos gira, aparte, buscando talentos por todo, por toda Argentina, y bueno, yo ahí me hice, me fui haciendo mis primeros pininos en la carrera. Oye, ¿y tú eras parte del equipo de conducción del programa, de La Busca, o tú eras un cantante unido? Yo empecé en el concurso, empecé en el año 83, concursando, llegué a la final. A los ocho años. A los siete años, no gané, pero era como uno de los favoritos. Y al siguiente año me eligieron como para ser el bastonero, el que cantaba, abría y cerraba el programa. Y bueno, eran una de las figuritas más importantes del programa. Infantiles, claro. Sí, del programa, sí. ¿Y tú recuerdas con qué tema habrás perdido? Se llamaba Hay un hombre en casa, el tema, la canción. Y estaba dedicada a mi papá. Oye, ¿y no ganaste? No gané, no gané. Pero gané mucho más porque de todos los que compitieron, el chico que ganó no siguió. Yo seguí durante, hasta el 85, seguí en el mismo programa y cada vez tomando más popularidad. Y después en el 85 fue que vinieron, que se hizo esa gran final en el Estadio de Ferro. Nosotros llenábamos estadios donde vinieron los directivos de EMI y me vieron ahí cantando y ahí fue el minuto que cambió mi vida. El minuto que cambió mi destino. Oye, Pablo Torres, cuando se tiene 10 años de edad y se tiene una enorme popularidad en tu país y donde vas a la escuela y todo el mundo te conoce y a lo mejor los chamacos te hacían bullying porque tú haces el famoso. Ibas a un restaurante y si estaba lleno te pasaban a que te sentaras y tenías los lugares preferenciales. Debe ser desubicante, ¿no? Sí. Por un lado era muy reconfortante porque, claro, ser famosa ni sus privilegios, tú lo sabes. Pero por otro lado, en la vida diaria, en lo que era el colegio, pues era terrible porque mis compañeritos varones estaban tremendamente celosos porque todas las niñas estaban enamoradas de mí y me hacían bullying terriblemente. Ahora conocemos esa palabra como bullying. En aquel entonces uno se tenía que tragar las fregaderas que te hacían tus compañeros porque... Y los golpes también porque te agarraban los golpes. O sea, porque aparte uno llegaba a la casa y decía, pues pégale y si no yo te pego el doble. ¿No te decían así tus papás? No, porque... ¿Y tu mamá? El que se peleaba por mí era mi hermano, el que me seguía, y él sí se agarraba a trompadas con los que me... ¿Con los demás mocosos? Con los demás, sí, sí, sí. ¿Y te llegaron a pegar, Pablo? Sí, no mucho, pero sí, en alguna oportunidad sí. ¿Y a burlarse de ti y el famosito de la tele? Sí, sí, este... sí, me decían cosas. Cuando sucede ese tipo de cosas, se hacen algunos mecanismos de autodefensa y a veces te puedes volver serio o tímido o huraño con los demás. ¿Te pasó a ti algo de eso? Yo desde chico era muy así, muy para adentro. Pero sigo siendo muy pensativo, muy introvertido a veces. Digamos, tengo momentos, ¿no? A veces saco todo. Arriba de ese año soy muy extrovertido. Saco todo lo que hay adentro. Pero sí, en lo general soy una persona bastante así, seria, pensativo. Y en el colegio, en la escuela, ¿cómo eras como estudiante? Malísimo, malísimo porque era muy distraído. Y sí, lo que me encantaba era lengua, mirar lo que es el lenguaje, crear historias y, este, viste, el verbo, todo lo que componer... Español, ¿no? Sí, español, español. Ver los sujetos predicados, artículos, pronombres, todo eso. Me encantaba y me encantaba cuando tenía... Bueno, me pasaba... Puedes explicarnos lo que leyó en la lección y yo ahí sí me explayaba un poco más y ahí salía mi parte creativa. ¿Hasta qué año estudiaste? Hasta los primeros años de secundaria. ¿No acabas de la secundaria? No, no, no. Es una asignatura pendiente, lo tengo que hacer. Pero, digamos, igual cuando vine a México, me vine a vivir desde muy chiquito, tomé clases, seguí tomando clases para... Porque, claro, yo quería componer, quería... Quería componer, yo escribía y todo, pero, bueno, eso me ayudó. Tenía clases con maestros para escribir bien y todo eso. Y, bueno, y ahí... Ahora, cuando uno tiene cierta edad, a lo mejor uno cree que la escuela no es importante y los viajes ilustran y ya que me cuentas tú que te gusta leer, el leer también ilustra a la gente. ¿En qué momento te cae el 20? Como dices, es una asignatura pendiente que tengo que acabar esa secundaria. Porque es algo que enriquece el saber. Es algo que realmente te lo pierdes y si no lo haces en ese momento es algo rico porque la información es lo que te da el poder, digamos. Si tú sabes de algo, de cosas, de todo, cuanto más sepas, más armas tienes para la vida. Qué bueno, Pablo. Te voy a hacer una pequeña pausa comercial, pero musicalmente hablando, nos quedamos en la final, en el Estadio de Ferro, cuando llega Amy Music, la compañía de discos, lo ve, lo conoce, y después hay un brinco ahí que no entendí. Y ahorita usted y yo lo vamos a descubrir porque fue otro minuto que cambió su destino porque ya está en México. ¿Qué pasó que lo conocen a que está en México? Él es Pablito Ruiz, el minuto que cambió mi destino. ¿Qué pasa, querido Pablo, del Estadio de Ferro, de aquella final del programa que tú eras del bastonero y te escucho en la compañía importante transnacional de discos cantar? Bueno, ahí ese día fueron con un manager que era también manager de mi hermano porque mi hermano estaba en otro grupo que se llamaba Delirio, que era un grupo como Menudo, y se llamaba Carlos Recalde. Y él los había llevado porque sin saber nosotros, sin saber mi mamá ni yo, para que me vieran porque ellos tenían un plan de sacar un niño que pudiera, un Luis Miguel Argentino. Eso era lo que le dijeron. Y bueno, en ese momento, cuando termina el show, Carlos Recalde se acerca a mi mamá y nos presenta a estos señores. Estaban los directivos. el director artístico de EMI y Portunato, me acuerdo. Me lo presenta, se lo presenta a mamá, me lo presenta a mí. Bueno, mira, son los señores de EMI y están interesados en hablar con ustedes, con Pablo, contigo, con mi mamá, obviamente, porque quieren firmarle un contrato para sacarlo como solista. Yo no lo podía creer. Lloraba de la música. No, pues como no. O sea, es súper para una persona dedicada a la música que llegue. Aparte, nosotros hasta ese momento era todo ad honorem. O sea, era, lo hacía porque amaba la música y porque mi mamá también amaba la música. ¿No te pagaban? No, no me pagaban. Oye, y... Después tampoco, me siguieron pagando mucho, pero... Es que luego las compañías de discos, y eso me acaba de contar Emanuel, porque él está tan emocionado que cuando firma su primer contrato, me lo acaba de contar. ¿Te pasó igual? Me pasó lo mismo, exactamente. Porque, claro, nosotros al ser un primer contrato no sabes qué puede pasar ni nada y estás súper agradecido. Y dices, ¿cómo? Claro, o sea, me llegó una oportunidad así. ¿Dónde firmo? Lo que sea. Y bueno, y claro, obviamente luego vas y vas creciendo y te das cuenta que las ganancias son muchísimas y que tú estás ganando un 2% o una cosa así mínima, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo, por cuántos años firmaste ese contrato con Emy? Y eran por seis años los contratos. ¿Y los cumpliste? Claro, sí. Pero en esos seis años fue el boom y todo eso. O sea, ¿cuánto tiempo tarda, Pablo, de que firmas a... Oh, mamá, ella me ha... O sea, es una cachetada. O sea, toda América Latina lo cantaba. Sí, sí, sí. Un año porque el primer disco... Incluyéndome. Incluyéndome. Un año, un año tardé porque se grabó el primer disco que era Pablo Ruiz, Pablito Ruiz, porque así salió Pablito Ruiz. Por eso es que hoy en día la gente... Yo soy Pablito Ruiz, pues, Pablito, pues. Y así salió el disco. Entonces, tenía el de Mi Chica Ideal y ese disco fue... Fue boom en Argentina. O sea, se escuchaba en todas las radios. En fin, se vendieron 30.000, 60.000 discos y fue disco de oro, de platino, muy, muy rápido. Porque, claro, yo salía de Festilindo y a los meses me hicieron sacar este disco y era... Yo estaba salido de la televisión recién, recién. Entonces, enseguida fue algo que cautivó muchísimo a la gente. Fue rapidísimo. Y, bueno, después de eso, de un año de estar con este disco, se grabó el de Womama, que es un ángel y donde está Orgullosa Nena, Cachetada, Linda, Lady, Lady... Ese disco fue un minuto que cambió tu destino, ¿no? Sí. Ese disco fue el disco que cambió mi vida. Acá en México se vendieron un millón de discos. ¿Te trajo a México ese disco? Sí, ese disco me trajo a México. Ese disco me abrió las puertas de Viña del Mar, o sea, fue el... Me hizo... De la Quinta Vergara. De la Quinta Vergara, el primer... El uni, el artista más joven que ha pisado el... el... el escenario... Ese escenario de la Quinta Vergara. Sí, sí. ¿Qué edad tendrías cuando estuviste en la Quinta Vergara? Tenía que... 14 años. 14, sí. 14 años, la Quinta... Bueno, no, por tiempo tenías 13, porque es el festival ese del mes de febrero y tu cumbre es en mayo. Mira, bueno, tú que eres rápido. Tenías 13 años de edad. Sí. Y aquello es un monstruo de gente que si no le gusta un artista lo sacan. Lo sacan, exactamente. Y yo tenía un miedo terrible porque podría pasar que... Claro. ...me abuchaban, me abucharan y... y sacarme del escenario. Por eso, bueno, estaba toda mi familia, toda mi mamá, mis hermanos, todos estábamos ahí por cualquier cosa, ¿no? Para aplaudir. Para aplaudir ellos, por lo menos. Y este... Pero fue todo un éxito y fue algo increíble y la gente pedía antorcha, antorcha, antorcha y hasta me invitaron al otro día y canté al otro día también. ¿Y te dio una antorcha? Sí, antorcha. Wow. Y después de eso, la compañía Discos te trae a México. Sí. México, no sé si lo sigue haciendo, pero por lo menos durante muchos años fue un lugar estratégico para el lanzamiento musical de América Latina. Lo sigue siendo. Porque llega a todo el continente, porque llega fácil a Los Ángeles, fácil a Miami, tiene ciudades tan importantes como Monterrey, como Guadalajara, como México, o sea, es un lugar muy importante en México, ¿no? Lo sigue siendo, porque fíjate que si trabajas en México te haces conocido al instante en Estados Unidos. Claro. Oye, Pablo, entonces, vienes a México y ¿con qué te topas? Te bajas de tu avión en el aeropuerto internacional Benito Juárez y te encuentras con una ciudad de 15, 12, 15 millones de habitantes. Con esto regresamos. Seguramente encontraremos varios minutos más que cambió en el destino de Pablito Reyes. Para las nuevas generaciones el descuento y para las señoras y señores que nos ven ustedes me darán la razón. Había un programa que es el parteaguas de la televisión en este país siempre en domingo. Había un señor que se llamaba En Paz Descanse Raúl Velasco. Raúl Velasco era como el rey Midas, así tocaba a alguien y decidía quién gustaba y quién no gustaba en todo el continente musicalmente hablando. ¿Cuál fue tu experiencia con Raúl Velasco y siempre en domingo, Pablo Ruiz? Mira, mi experiencia con Raúl Velasco, yo era uno de sus favoritos, así que yo, Dios lo tenga, ¿no? En su santa gloria. Claro, claro. Porque cuando él hizo así, mi vida cambió también. Cambió mi vida porque no dejé de estar en siempre en domingo, me elegían, yo estaba para ir a los programas más importantes, no sé si hacía uno en Cancún y yo era parte del elenco que iba, iban a Guadalajara y yo iba a Guadalajara a cantar y en los festivales de Acapulco estuve en todos, abría a veces el festival y para mí el señor ha sido una bendición. O sea, por ejemplo, una vez fui con una camisa medio transparente, negra y unas arracadas, fue cuando ya era más adolescente, más así. que en esa época todos éramos muy alocados en nuestra forma de vestir y el señor me dijo, yo creo que las arracadas son un poquito exageradas, te las puedes quitar para que no haya mucho y yo, pues, ¿cómo no le voy a hacer caso? o sea, si no te las quitabas no salía. Pablo, llegas aquí a México y ya eras el boom, sonabas en la radio, sonabas en radio 590, la pantera, y en Radio Cañón y en 1440 y Radio 1000 y Radio Éxito y todo eso, ¿no? Y sonaba hubo mamá en todos lados y era terrible y bueno, cuando llegué a México había 3 mil niñitas esperándome en el aeropuerto, entonces, no sabían por dónde sacarme, me sacaron, me hicieron una valla de condición, pero bueno, valió, entonces, estaban los mariachis, los mariachis los tiraron porque la gente corrió, bueno, era un descontrol y este, y bueno, me sacaron con la policía, pero imagínate para mí venir de tan lejos y ver eso, para mí era algo como, guau, ¿no? Claro, de no creerse, De no creerse, increíble. Era una época de muchos grupos lo recuerdo, corrígeme, Parchís, Timbiriche, Menudo, Menudo, Chamos quizá, Sí. Había solistas importantes como Luis Miguel, obviamente. Estaba Luis Miguel, estaba Yuri, estaba Lucerito, estaban las Pandora, estaba Daniel Arromo, Flans. Y el único argentino eras tu querido. Sí. ¿Y cómo te amalgamas? ¿Cómo entras en este medio musical de hits mexicanos? Porque eran mucho artista mexicano, ¿no? Lo que pasa es que mis canciones tenían, esa cosa latina que no sonaba en Argentina, porque yo fui uno de los primeros artistas latinos que sonó en Argentina también con ese estilo de música, que era un pop latino, como que acá se estaba acostumbrado, porque a mi productor era el mismo productor de Luis Miguel, Rubén Amado, que hizo también los hit, los primeros hits de Luis Miguel. Entonces, él tenía como ese oído para componer y bueno, mis canciones eran muy del gusto de aquí y de toda la Latinoamérica. ¿Tú querías ser como Luis Miguel? Sí, yo una vez vi un programa, un programa que se llamaba Sábado de la Bondad o Sábado Bus, creo que se llamaba. Salía con unos negros. Con unas botas y unas mallas doradas. Claro, claro, claro. Que traía el pelo de un guito, ¿no? Sí, así. Claro, claro. Y así, cantaba tú y yo los dos Un fenómeno. Dos lados más Y ahí yo lo miré y dije ¡guau! Le dije a mi mamá que yo quiero ser como él. Alguna vez me gustaría estar, no sé, en la tele, cantar y la verdad no sé, cuando después llego a México y me comparaban con él y me decía ¿cómo es? No entiendo qué está pasando. ¿Y alguna vez viste a Luis Miguel? Sí, sí. ¿Y alguna vez le dijiste tan nido? Nunca le dije eso pero cuando nos vimos la primera vez que fue en Venezuela como coincidimos yo tenía como 15 años y él tenía 20, no sé. Por ahí. Y yo le dije a Luis Miguel yo no tenía muchas palabras pero me trató de una forma tan amable y tan tan dulce una persona tan carismática que yo no entendía por qué la gente lo tachaba de antipático y de porque por lo menos conmigo así nunca fue y no fue la única vez que nos vimos nos vimos lo fui a ver muchísimas veces al auditorio después también en Acapulco creo que coincidimos y siempre súper simpático y pasa que me gusta ese ejercicio o necesidad que haces cuando yo admiraba a Luis Miguel y yo decía yo quiero hacer así como él porque es el segundo artista que tengo la oportunidad que me diga eso Christian Caso también me lo dijo entonces que dos buenos cantantes como Christian la voz que tiene Luis Miguel ojo para mí es una de las mejores voces de Latinoamérica si no es la mejor estoy totalmente de acuerdo y el playlist que tiene Luis Miguel es impecable y la carrera tiene un par de resbaloncillos pero es de locura ¿no? si es muy bueno es muy excelente oye y vienes a México y te quedas aquí a vivir ¿cuántos años? y después llego a México y me quedo a vivir como 14 años entre que viví entre Miami que iba mucho y los últimos años también me fui a vivir un par de años para allá y así fueron 14 años o sea podemos decir que eres un chelango un chelango exactamente la tercera parte tu vida la has vivido en México mira los mejores reventones los pasos aquí en México si hay un o sea el mexicano sabe divertirse Pablo Ruiz joven exitoso con lana los mejores reventones había drogas con esto regreso Luis Pablito Ruiz de regreso la presencia estelar de Pablo Ruiz el minuto que cambió mi destino a lo mejor yo estoy presuponiendo que una cosa lleva a la otra y la fama con el reventón y a lo mejor los traguitos y la facilidad de entrar a cualquier lugar y que te entres en la mejor mesa y el dinero también porque en esa época también uno o sea claro y no nos tapamos los ojos en el mundo hay un tráfico de drogas gigantesco llegaron a tu vida Pablo si si por supuesto o sea que te decía te bromeaba yo nunca la probé no tú yo si dice un amigo que él la verdad nunca drogas nomás la solía no pero bueno por suerte yo creo que hay una base familiar hay un amor un respeto una cosa que yo creo que se lo debo a mi madre que en paz descanse que siempre me traía los pies a la tierra y que me decía mira esto está bien esto está mal está en ti y ella me dejaba toda la responsabilidad en mí tú sabes lo que haces con tu vida luego no me vengas a decir nada yo siempre tuve ese amor esa protección y ese ese apoyo esa confianza que no me dejó caer en ese mundo y y embarrarme y no poder salir de algo porque pude haber pude haber pasado eso porque obviamente con tanta fama con tanto dinero con con todo lo que lo que lo que tuve podría haberme mareado muchísimo y haberme ido a un mundo de adicciones y no haber salido no fue así no fue así que bueno por suerte que bueno y que bueno que a la luz del tiempo y la distancia con la mirada clara lo podamos decir lo podamos platicar oye acabas de mencionar uno no es personaje el ser humano más importante de tu vida si tu señora madre la persona que más amé en mi vida no sé todavía si hay si hay una persona que yo llegue a amar tanto como la amé a mi mamá es un amor diferente es un amor diferente ojalá llegue o sea porque mira es otra cosa puedes tener un hijo si y puedes amarlo distinto pero tienes un corazón para ese hijo y puedes tener una pareja y tienes un espacio y un lugar para esa pareja si yo creo que debes ser ahí y tu mamá siempre creyó en ti te apoyó y viajó a México y se jugó contigo todo se lo jugó todo y más dejó a veces todo en Argentina amor inclusive por venirse conmigo y sabes lo que lo que yo valoro todo lo que ella hizo por sus hijos creo que es algo impresionante es como dejó de lado su vida por sus hijos es muy 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 impresionante el amor que sentía por sus hijos a tal punto que hizo todo y nos sacó adelante y nos hizo personas de bien nos crió con amor con respeto un montón de cosas muy muy bonitas ¿cuántos hermanos son ustedes? somos cuatro ¿hombres los cuatro? somos tres hombres y una mujer ¿qué pasa cuando tú tienes pues ya se rumoraba y se comentaba a mí se me hace que Pablito si es no, no sabemos que ya ves que le gustan las chavas no es que ha tenido novia ha habido pero hubo un momento ahí largo donde estuve estuviste transitando en la carretera de la indecisión claro que fue no de indecisión porque era como una etapa de de experimentar que era a ver sabía igual tenía tenía una inclinación sabía que me atraía los hombres pero pero tuve muchísimas relaciones con mujeres desde los 13 a los 18 que fue mi primera relación con un hombre no serás bisexual te lo pregunto con mucho respeto Pablo o sea no quiero faltarte al respeto es tu programa y es tu y es tu vida ya que me estás contando eso mira yo tengo yo soy de una creencia muy espiritual católico pero soy espiritualista creo que el espíritu en sí no tiene sexo creo que también todos tenemos una parte femenina y una parte masculina creo que por cuestiones de experiencia que uno tenga que vivir o tenga que de las pruebas que tú tengas que pasar en cada vida puede pasar que salga que seas de esa forma para no sé crecer aprender enseñar y te enamoras de alguna chica sí sí tengo mirada Dios dijo no vas a tener esposa pero vas a tener millones de fans que te celan como esposas y me enamoro de todas ellas porque mi manager me dice cómo puedes tener esa relación tan cercana con las fans porque te vuelve loco porque las quiero muchísimo y son el motor de mi carrera estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo son las que están desde en antes como decimos aquí en México llamando a las estaciones de radio y apoyándote y a través de las redes sociales por algo sigo viniendo a México entonces es algo hermoso tener ese público cautivo de mujeres que deliran por ti sí son cuarentonas pero bueno también van pasándole a sus hijos en la música oye y tú le dijiste a tu mamá tengo un detallito que comentarte cómo estuvo el asunto no ella descubrió una carta que yo le había escrito a la primera persona con la que había tenido relaciones y bueno y ella me llorando me dijo ay que tenemos que hablar encontré esta carta y ahí y ahí hablamos y le dije mamá la verdad no te puedo asegurar que soy homosexual la verdad tuve esta experiencia con esta persona pero no sé qué va a pasar más adelante como tú tú dices no sé si algún día llega a una mujer que me pueda conquistar el corazón y me pueda enamorar quién sabe uno nunca sabe las vueltas de la vida exactamente me entiendes ahorita tienes 42 años tenías que decirlo 75 para acá vas a cumplir 42 bueno sí este te ves en un futuro con hijos sí no sé si míos y no sé pero adoptar o igual ya padrino varios hogares de niños que no tienen huérfanos y eso en Argentina en Chile acá voy a buscar también me gusta hacer mucha beneficencia y estar cerca de esas personas que no tienen y eso pero me gustaría sí tener mis propios hijos no sé cuándo no sé cómo pero quizás formando una familia y de repente hay eventos en la vida que van poniendo piedras en el camino uno de ellos fue la evolución natural de un hombre de un jovencito a ser hombre y eso nomás les dio en la torre a tu a tu carrera el cambio de la voz me lo platicas después de la pausa comercial porque seguramente ese es otro minuto que cambió el destino de Pablo Ruiz estamos en la recta final de esta conversación con Pablito Ruiz Pablo ¿qué edad tenías tú cuando te cambia la voz? porque cuando cantabas la de malagueña y todos tenías una voz muy agudita eso fue sí a los 15 16 15 15 años más o menos ¿y qué pasa? ¿se empieza a acabar el trabajo? no porque después grabé grabé este espejos azules y también me fue muy bien claro obviamente no sonaba tan aguda mi voz pero vendió unos buenos cientos y miles de discos y después vino Irresistible que también fue muy bien seguí seguí mi carrera discográfica o sea sí obviamente hubo un cambio la gente la discográfica estaba como asustada y todo pero pero yo seguí seguí mi carrera ¿no? y después en el 96 fue el último disco que grabé en México que se llamó Aire ahora siento que soy como el aire del 96 para acá han pasado 18 22 años sí ¿qué han pasado esos 22 años en tu vida? o sea tienes 20 años cuando grabas el último disco y de ahí me fui a Buenos Aires me volví a Argentina porque bueno no tenía no podía trabajar aquí porque estaba atado con un contrato que no podía no me lo devolvían y no se rompía ese contrato ¿un problema con una izquierda? sí con una empresa ¿cómo se resolvió? no me fui a vivir a Argentina ¿y no se ha resuelto? no sí ya caducó porque después de años de 10 años pero tuve que esperar 10 años pero a la luz del tiempo y la distancia ¿no te hubiera convenido negociar aunque sea una mala negociación para seguir ¿qué? ¿cantando? sí pero lo que pasa es que no me daban esa chance no hacían nada yo grabé tres discos con esa empresa y no y no salió ninguno a la venta y a la luz del tiempo vuelvo y la distancia ¿qué les dices a esas personas que te hicieron grabar tres discos y finalmente no pasó nada? nada creo que están tan perdonados y la vida da muchas vueltas yo gracias a Dios tengo mi carrera intacta sigo trabajando por suerte que Dios los ilumine a mí no me desampare oye Pablo si tú te dedicases a ser granjero pues te vas con tus vacas y tus caballos si tú te hubieras dedicado a ser mecánico pues arreglar carros pero si tú eres cantante y es lo que sabes hacer y para lo que te has preparado toda tu vida y una compañía te prohibió hacerlo o no te lo permitió seguir haciéndolo es una crueldad ¿no? si es muy cruel por supuesto y por mucho tiempo estuve muy frustrado y muy triste pero creo que eso ya pasó quedó en el pasado y yo creo mucho en Dios y la vida te da revanchas y hoy en día estoy disfrutando de esa revancha ¿qué viene para ti? ¿qué traes entre manos Pablo Ruiz? porque estamos a mitad de año desde 2018 eres un hombre pleno con 43 a 42 43 años de edad te voy a cumplir ahora que luces muy bien o sea ¿qué va a ser tu carrera? estoy trabajando en Argentina Chile en Perú en toda Latinoamérica sigo haciendo conciertos y mi vida es cantar y eso es lo que se viene Pablo Ruiz en el escenario muchísimas gracias Pablo gracias por estar con nosotros gracias por compartir interesantes momentos y minutos que cambiaron tu destino gracias que se repitan él es Pablo Ruiz yo soy Gustavo Adolfo Infante a ustedes muchas gracias si Dios nos prestaría y a ustedes su presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias bravo éramos una familia disfuncional no había una comunicación de pareja donde el alcoholismo o la drogadicción o donde todo pues crea conflictos que al final de cuentas terminan en repercutir en los hijos mira la primera vez me casé con una mujer seis años mayor que yo pues yo no creí que eso fuera lo correcto y decidí divorciar ¿te engañó? yo me casé enamorado y luego vino una secuencia de desilusiones y desilusiones y desilusiones yo no quería un día más estar al lado de esta persona ¿te robó? ¿a tu hija Vanessa Maripaz la maltrató? sí y mucho entonces créeme que en ese momento si no se me salieron las lágrimas fue uno de coraje y dos de tristeza me 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 Gracias.